Música Tú, una luz llega al pasé Nuestros tiempos escucharon su risa loca Y sentí junto a mi boca como un fuego Su respiración Tú eres la vida, la vida dulce Llena de mis cantos ilusibles Tú me sofrías y me condujiste Hacia la cubre de tu herida Ol' malevo que tiriste Jugaste y perdiste Tan solo por ella que nunca volvió En la cruz de tu cantador Por tu pena yo he rezado Y ha robado en tu portón Una lágrima hecha de flores De mi pobre corazón Me da bronca cuando pienso que ya está Que eso fue todo Y que sigo estando solo por mi forma de pensar Que el amor que yo quería Y a mi vida no llegaba Todos cuentan todo allí En el corzo a contramano Un cruz y tránsito a Jesús No te pierdes ni de tu hermano Su recuelva de la cruz Por eso es tu total fracaso de vivir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.